¡Mamá! 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 Cuento El sapito valiente con Marilú Obregón Quispe Una noche en medio de los cerros había una pequeña laguna. En esa laguna vivía un sapito. De pronto apareció Mamaluna. Allí el sapito verde empezó a conversar con ella. Buenas noches Mamaluna. ¿Cómo está usted? Muy bien. Estoy muy alegre hermanito. ¿Y tú cómo estás? Estoy muy bien. Con la luz que tú me alumbras Mamaluna. Mientras conversaban, una luciérnaga apareció. Y el sapito le dijo. Retira tu trasero. Que alumbra en vano. Estás interrumpiendo la conversación que tengo con Mamaluna. Yo también te puedo alumbrar a mi manera. Con tu luz no podría ver ni mi sombra. En cambio con la luz de Mamaluna. Puedo verlo todo. ¡Cállense! No discutan. Debemos vivir en armonía. Dijo Mamaluna. Una noche Mamaluna no apareció. Y el sapito esperó con mucha tristeza. ¿Por qué Mamaluna me ha dejado? ¿Se habrá molestado? ¿Se habrá enfermado? Fue allí donde apareció una serpiente en silencio. Esta noche seguramente comeré bien. Yo veo muy bien en la oscuridad. No soy como otros animales que no pueden ver bien. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡No veo nada en la oscuridad! ¡Me encuentro solo! Mientras estaba hablando, la culebra lo divisó. ¡Ay, qué rico está ese sapito! ¡Muy bueno para comérmelo! ¡Está gordo, gordito! ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que suena? ¡Y viene a mí! ¿No hay alguien que me pueda alumbrar? Dijo el sapito. Fue allí que apareció la luciérnaga y le preguntó al sapito. ¡Hermanito! ¿Por qué estás asustado? ¡Hermanito! ¿Qué cosa está viniendo hacia mí? ¡Mi corazón sospecha que hay algo malo! Mientras hablaba, la luciérnaga le alumbró. ¡Te voy a alumbrar, hermanito! ¡Retírate de allí! ¡La culebra te va a comer! ¡Hermanita! ¡Sápido! ¡Corre, hermanito! ¡Corre! Dijo la luciérnaga. Una noche, regresó a la laguna. Se puso muy triste. ¿Dónde estará mi hermanito el sapito? ¿Esa culebra quizás se lo comió? Aquí voy a construir una capillita para recordarlo. ¿Dónde estará? De pronto apareció el sapito. ¡Hermanita! ¡Te agradezco mucho por haberme ayudado! Si no me hubieras alumbrado, la culebra me hubiese comido. Y mamá luna dijo, ¡Por eso, todos debemos ayudarnos para vivir mejor! Y de esta manera, este pequeño cuento ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Hermanita! Gracias por ver el video.